Conocer elementos a través del microscopio, explorar los alcances de la energía eléctrica y saber cómo incide el agua en una determinada masa son sólo algunos de los estudios de física que realizan los alumnos de la Escuela Básica Norma González Guerra gracias a la implementación de un moderno laboratorio de ciencias. Este importante implemento es uno de los cinco laboratorios adquiridos por la Corporación de Desarrollo Social de Lampa equipados en conjunto por la División de Servicios Educativo y Tecnología de Arquimet. Con mucho entusiasmo y curiosidad, los alumnos ven la posibilidad de poner en práctica lo que en algún momento estudiaron en libros de ciencias. En realidad es bueno porque hace tiempo que nosotros no teníamos algo así parecido y es algo muy avanzado en la tecnología. Ahora nosotros veíamos y tenemos 16 maletas de diferentes tipos y de estos mismos libros nosotros pudimos aprender las cosas que estamos viendo aquí. Así aprendimos lo que nosotros ocupamos en las casas y nosotros pudimos aprender más en vez de nosotros estar estudiando y nos cuesta más y nosotros cuando sacamos una se apagan todas porque es como que una siempre va a mandar todo lo que nosotros ocupamos la tecnología. Entonces la luz conduce todo lo que nosotros estamos haciendo porque el conductor, el este, nosotros lo sacamos, es como el enchufe que nosotros ocupamos en la casa. Los laboratorios móviles cuentan con tecnología de punta como software en tercera dimensión, recolectores de datos y material didáctico, entregándole una gran herramienta a los profesores para que desarrollen sus clases en base a una metodología indagatoria. Todo un avance especialmente para enseñar ciencia a los niños porque ellos aprenden haciendo. Y el hacer es más fácil que hacer una clase expositiva donde no tienen los recursos para practicar. Esto estrecha la brecha de nuestros alumnos en comparación a los alumnos de municipalidades más ricas porque pone a su disposición elementos de última tecnología para ir en abierto beneficio de los aprendizajes y además conseguir que nuestros alumnos sean capaces de utilizar elementos tecnológicos como microscopios, como data show, como netbook en beneficio de su aprendizaje. Estas aulas interactivas beneficiarán a más de 2.600 estudiantes de primero a octavos básicos pertenecientes, además de la Escuela Norma González de Sol de Septiembre, a los establecimientos Liceo Cacique Collin, Escuela Santa Bárbara, Escuela Manuel Segovia Montenegro y Escuela Polonia Gutiérrez Caballería. Yo soñaba con que llegáramos a esta etapa en que ya pudiéramos invertir en laboratorios de esta tecnología donde los niños se puedan comunicar con una pantalla tecnológica, con un sistema, un software, y cómo aprenden ellos, con qué interés. Así que contenta, esta es una inversión de más de 160 millones de pesos para trabajar en el aula con los niños de todos los cursos, en grupos de por lo menos ocho grupos por sala, y creo que es un verdadero aporte a la educación de Lampa. Este proyecto está basado en la exitosa iniciativa de Arquimet, Aprendizaje Interactivo de las Ciencias, que ha sido implementado en más de 500 establecimientos a lo largo del país.